Noticias Azteca San Diego con Claudia Yauzaz. Sin vida, con nueve tiros, seis de ellos en la espalda. Su esposa Lisa, de 61 años, murió en el hospital. Una vecina atestiguó en corte que vio al acusado en la cocina de la casa de sus padres con un arma de fuego y lo vio antes del segundo tiroteo que se escuchó. En suyo del lugar de los hechos y regresó a la casa de sus padres poco más tarde y fue arrestado. Fue diagnosticado con esquizofrenia y ha permanecido en un hospital de salud mental. Desde entonces, sin embargo, médicos determinaron que tras el tratamiento que ha recibido se encuentra competente para enfrentar el juicio por el asesinato de sus padres. Una mujer de 30 años falleció en Spring Valley al perder control de su auto en el conector de la carretera 125 a la 94. Se estrelló contra un árbol.